Mi hermano aquí, aunque no quiere saber de mí, pero es un pichoncito de la familia. La Flor de Merián. Flor, los estos caminos vecinales. Primeramente quiero darle las gracias a Ilana Newman, al ayuntamiento. Luego que hicimos el llamado sobre esta calle, como estaba en muy malas condiciones, pues de verdad que nos sentimos contentos a través de la voz del pueblo, ya que ustedes descartaron el llamado. El trabajo que están haciendo, quiero felicitarlos. Esto contiene el trabajo que están haciendo ahora, la limpieza completa. Estamos haciendo la limpieza aquí, la alcaldesa nos ordenó que hiciéramos la limpieza y le vamos a tirar un cacao si no nos lo permiten. Estamos trabajando con nosotros, nosotros todos los que hacemos es trabajar. Y siempre y cuando sea en el marco de la ley, con respeto y dignidad, nosotros los que hacemos es trabajar. Desde que la alcaldesa nos ordena a nosotros, trabajo nosotros de una vez, nosotros trabajamos digno. Siempre y cuando con dignidad, con respeto, todas esas cuestiones, porque somos usuarios, lo que nosotros necesitamos es respeto y dignidad, trabajar solamente. Pues nosotros lo que vinimos al ayuntamiento fue a trabajar por el municipio. Y en eso estamos. Flor, el camino vecinal que yo le dije a usted hace varios días, de donde está el señor del barrio La Gallera, ¿qué ha pasado con esto? ¿Cuándo usted va? En esos días, nosotros salimos a probar en Greda, que tenía uno de sentidos y ya prácticamente le va a montar. La orden que nos dio la alcaldesa fue a que le haga todo el camino vecinal. Y bueno, cualquier persona que tenga su camino vecinal, tu teléfono es para que te llamen a ti personalmente. ¿Cómo tú eres la persona que ha dado camino vecinales? 809-440-837. Ok. ¿Y por qué te dicen las flores de media? Ah, por lo lindos que son. Ay, léela. ¿Eh? Ingeniero. Y... 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 ¿Cuáles son los... 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 los trabajos que usted piensa realizar aquí? Primeramente nosotros estamos haciendo una limpieza. Ok. En el momento de estabilizar la base, para entonces nos adelante nosotros aplicar el material calificado, para que poder darle realmente el mantenimiento que lleva este tramo de carretera, para que la comunidad pueda disfrutar de una estabilidad... Sí, porque esto es humo lo que es. Exactamente. Por eso estamos en limpieza. Tenemos ya varios días trabajando con la limpieza. Y luego de que pasemos de esa fase de la limpieza, estaremos entonces ya aplicando el material, que estaría ya dándole ya las partes finales del trabajo que tenemos encargados aquí por hacer. ¿Merecía el trabajo de la limpieza? Porque estaba en muy mal estado. Sí, sí, sí. Este es un camino que realmente, que por causa de la humedad y los pocos desagües que tiene, estaba muy, muy, muy dañado, muy deteriorado. Pero de eso se trata. Nosotros estamos aquí para resolver cada uno de esos puntos críticos que hacen que dañen las calles para que no haya más problemas y lo adelanto. Ok, señora, el barrio de La Pichinga, La Pichinga, ¿eh? Está bueno. Doña, ¿y usted cómo se siente? ¿Cuántos trabajos le están haciendo ahora en su calle? Y usted tiene tiempo que no tenían esta calle así. ¿Qué usted tiene que esperar? Bueno, yo me siento bien porque estamos alejando la carretera para no poder caminar. Porque uno no sabe, tiene que caminar por un barrio, ¿no? Y dejar la carretera para poder caminar. Yo me siento bien que lo hacían otra, lo hacían, lo hacían. ¿Cuál es su nombre? No está. Ok, gracias. Vamos, vamos allí, vamos allá. Vamos, vamos aquí.